Es nuestra gente, con servidor de ustedes y un flores, les doy la bienvenida a nombre de todo el personal que hace posible este programa y deseamos que pasen momentos agradables musicalmente donde quiera que usted se encuentre sincronizando la señal de Canal 66. Estimados amigos de hoy, enviamos rápidamente a nuestra gente de las colores y traccionamientos populares, ahí donde se encuentra la fuerza del pueblo. También les están enviando saludos a nuestros amigos del glorioso y extenso Valle de Mexicali, a nuestros amigos de la frontera de los Alodones, Baja California, a nuestros amigos de la frontera de San Miguel, Río Colorado, Sonora, a nuestros amigos de Yuma, Arizona, a toda la raza mexicana que radica en el extenso Valle Imperial. Aquí arriba, por mi espalda, se encuentra el cerco, brincando el cerco, ahí dice el Valle Imperial. Estimados amigos, los teléfonos nos va a atender muy amablemente, ya llegó Perlita, Plasencia, pues ya, ahora sí ya pesa 52 kilos, Perlita, qué bueno. Viene ligera, ahora sí para las carreras, la mujer carrera, es atleta ella. Bueno, ella nos va a atender muy amablemente en el teléfono. Y los encargados de llevar la música para todos ustedes, después de una larga temporada, aquí está nuevamente la profesionalísima banda, la banda clave 7 del maestro Gilberto Guirós, con esto que se llama Juana la Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!